¡Y grita Lunatar! ¿De la infancia que recordas, Pablito? De tu infancia, tu querido. De mi vida muy viejo, que por ejemplo me enseñó muchas cosas buenas, me enseñó a... me enseñó a caminar la calle, como quien dice. Me da muy buenos consejos. A que les tranza, a que les... esto... o fijate a que no se droga, por qué no se droga, fijate a ver qué lo hace, cosas así. ¿Y qué es eso para vos? ¿Lo que dijiste? Buenos consejos. Lo otro que preguntaste cuando hablabas de eso, loco, de lo que jode la vida, de... Las palopas, las palopas jode la vida. Se lo digo para todos los pibes, no se droguen, hagan vida sana. Si se puede hacer, hay que hacerlo. Tu mamá, ¿qué es para vos? Mi vieja, la amo. ¿Qué es? Una ídola. ¿Y la política? Y no, 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 la democracia es jodida. No sé... No me gusta opinar de política. ¿La amistad? Una pasión. ¿La música? Un arte de mi vida, el arte de combinar los sonidos y bla, bla, bla. ¿Tus hijos? Mi vida. ¿Los ojos? La droga. Una cagada. Por ahí te da un momento de locura. Uh, qué loco que estoy, mirá los ojos como tengo. Estoy re duro. Mirá qué loco que quedé. Pero también trae su... Su consecuencia. Cárcel, hospital o muerte. Algunos dijeron un día, frases de alguien. Vos sabrás quién lo dijo, quién no. Me comió el personaje. Sí, yo lo dije. Yo también lo diría. Me consumió el personaje por ahí. La noche te consume. La gente, ¿qué es la gente? La pueblada, la popular, la que va en el techo de chapa, la que puede comprar su compa o no, pero escucha esta música y hace su trapito para poner el nombre del grupo que más ama. A la que leo todo esto de la música. Es por eso que me puse 100% en el libro conmigo. Por la popular. ¿Cuáles fueron tus ídolos? Eh, mirá, yo qué sé. O son, ¿no? Te puedo decir una banda. Yo qué sé, Granizo Rojo escuchaba. A mí me satisface mucho que una persona, digamos, de la talla de Pablo Lejano hable bien de nosotros, ¿no? Es bueno que nos, digamos, que de alguna manera que nos haya reconocido porque lo hicimos con mucho esfuerzo. Este triunfo, digamos, de Granizo Rojo fue un esfuerzo en conjunto. Y yo te agradezco mucho, Pablo, por haber, de alguna manera, gustar de los temas míos. Te deseo lo mejor, que tengas mucha fuerza y que sigas adelante, ¿eh? Un beso grande y que Dios te bendiga, hermano. Sí, ¿qué recordás de Amar Azul? Y después vamos a hablar, por ejemplo, de Rayito Colombiano también. ¿De Amar Azul, qué recordás? Sí, te voy a dar un polvito. Yo tomo licor, yo tomo cerveza, eh, tormenta, de nieve. Con Amar Azul aprendí. Es así, lo tengo que decir, con Amar Azul, o de Miguel aprendí una banda, Miguel, un canchero bárbaro para el escenario. Yo quiero agradecer a Pablo Lejano porque él metió un granito de arena para que Amar Azul sea lo que es hoy. Quiero que te mejores, Pablo, de todo corazón te lo digo, vos lo sabés que nunca he mentido en lo que yo dije. Y bueno, qué sé yo, que Dios te acompañe en todo, loco, y las puertas de mi casa están abiertas para lo que vos sea, para lo que vos quieras. Yo a todos los chicos de Amar Azul te mando un abrazo enorme, Dios, loco, y salí adelante con mucho huevo como vos lo tenés, eh. Gracias. ¿Cómo te llevas con el chino? Para mí un ídolo. Lo escuchaba cuando yo recién empezaba a tocar, ya escuchaba La Nueva Luna, por ejemplo. Mirá, si tiene años el chino tocando. Y en el bajo, el chino, en la guitarra y en la voz, Víctor, estos son siete lunas. Cosas así. Con Pablo, más allá de que no tengamos, o tengamos diferencia en cuanto a, por ahí, al gusto musical, bueno, lo valoro mucho, sé que es un gran músico, más allá, te vuelvo a repetir, de que nos compartamos algunas cosas en cuanto a lo musical, yo simplemente, bueno, agradecerle por las palabras que ha dicho y, bueno, y nada, y que desde acá mandarle de corazón que se recupere, porque más allá, vuelvo a recalcar las diferencias que podamos tener en cuanto a lo musical, esto ya pasa por la parte humana y, bueno, me interesa que se recupere porque, bueno, calculo que es una gran persona. Te mando un abrazo y, bueno, nada, mejorate.